¿Ves? Todo empieza por un motivo Hay guerras que se libran solo Y en esta me toca volver Allí, donde solía tener un padre Donde jugaba ser cantante En una habitación con vistas a un gran centro comercial Voy a liberarme Voy a dejar de odiarte Voy a pensar que la culpa no fue tuya y perdonarte Nunca nada es casualidad Todos tienen una misión Pero no lo supe encajar Corrí Contra todas las voces roncas Contra todos los buenos hijos Y los hijos que vendrán Voy Voy a liberarme Voy a dejar de odiarte Voy a pensar que la culpa no fue tuya Y perdonarte Voy a aprender Voy a aprender juego A todos los recuerdos Voy a matar los demonios que se enredan en mi pelo Volveré con más cordura Más sereno y con arrugas Pasearé por el colegio Esta vez sin tener miedo Volveré para enseñarte Que al final hice algo bueno Con todas tus frases hechas Con todos tus golpes secos Voy Voy a liberarme Voy a dejar de odiarte Voy a pensar que la culpa no fue tuya Y perdonarte Voy a aprender juego A todos los recuerdos Voy a matar los demonios que se enredan en mi pelo En mi pelo En mi pelo Voy a matar los demonios que se enredan en mi pelo En mi pelo